Don Francisco, compartiendo un nuevo día en Telemundo y renovados sueños, gracias por tanto hacer. Don Francisco, compartiendo un nuevo día en Telemundo, en Telemundo, en Telemundo, en Telemundo, en Telemundo, en Telemundo. Un ladrón que huye a pie, y con tan mala frase, me tocó contra un vehículo que pasaba por el enfrente de los campos. . . . . . . . . pues eso pasó eso, cabrón, ¿tú qué? ¿tú qué? Ustedes que no, papá, papá, nada, ustedes, güeyes, mira, cabrones, cabrones, mira, tío, tío, no, 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 no te quedas con nada, ustedes, 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 esta vida, así, la mamón, así, es muy, muy fácil, no hay un dios, ok, ok, entonces les menino el abuelo, abuelo, que el abuelo, que el abuelo, que este es